Muchas personas sueñan con ser ricas, muchas personas sueñan con ser prósperas, muchas personas sueñan con lograr algo importante con sus vidas, sin embargo la mayoría de ellas no logra todo lo que se propone, no logra llegar a sus metas cuando las tienen, no logran cumplir sus sueños cuando los tienen, no logran avanzar rápidamente en la vida cuando se lo proponen. Existe un solo elemento que impide que las personas logren materialmente todo lo que se propongan en la vida, logren transitar hasta buen puerto y lograr todos los objetivos que tienen en mente, todos los objetivos que se han trazado. Muy pocas personas lo logran y existe un solo elemento que lo impide y eso es lo que a continuación te explicaré. Cuando yo era pequeño mi madre me enviaba todos los años de vacaciones a la finca de unos familiares, era un lugar excelente para pasar vacaciones para cualquier niño, había mucho verde, había bosque, había animales y había sobre todo muchos amigos. Recuerdo que en aquella época uno de nuestros principales pasatiempos era ir a la finca del vecino a robar naranjas. Escúchame bien, a robar naranjas. Nos gustaban las naranjas del vecino, tenían las mejores naranjas. Sin embargo, para ir hasta la finca del vecino teníamos que atravesar un bosque, teníamos que recorrer un largo camino, incluso teníamos que atravesar un río. A mí me daba miedo porque para atravesar el río tenía que pasar por sobre un tronco, por sobre un árbol caído y hacer equilibrio para pasar hacia el otro lado. Para mí era muy difícil, yo estaba muy pequeño, era una gran aventura. Nosotros atravesábamos el bosque, a mí me daba miedo, también atravesábamos el río. Era algo también que me daba mucho miedo porque no me gustan las alturas hasta llegar a la finca del vecino. Cuando llegábamos al límite con la finca del vecino, teníamos que atravesar también un alambrado de púas, lo que por supuesto colocan en todas las fincas para que no se escapen los animales y por supuesto también para que ningún intruso entre. Nosotros lo que hacíamos era subir el alambre de púas y cada uno iba pasando por debajo. Entrábamos a la finca, buscábamos los mejores árboles frutales y comenzábamos a bajar naranjas. Recuerdo la primera vez que hicimos eso. Escuchamos el ladrido de los perros del vecino. Él tenía unos perros que le ayudaban a cuidar la finca y por supuesto eran unos perros que no eran nada amistosos con los intrusos. Cuando nosotros escuchamos los perros y peor aún, cuando nosotros logramos visualizar los perros y ver por dónde venían y vimos que eran unos perros gigantes, que eran unos perros bravos. Nosotros inmediatamente salimos corriendo. No recuerdo cómo atravesamos el alambre de púas. Ya no nos ayudamos. Simplemente nos metimos por entre los alambres de púas y pasamos. Después llegamos al río y yo no recuerdo haber sentido miedo. Simplemente pasé por arriba de este árbol caído. No pensé en las alturas, no pensé en el río, no pensé que me iba a caer. Simplemente lo atravesé. Y después atravesamos el bosque y no recuerdo cuánto tiempo nos demoramos en atravesar el bosque. Fue una gran aventura. Siempre hacíamos lo mismo, pero esa era nuestra primera vez. Recuerdo pensar en lo siguiente. ¿Cómo hicimos para llegar hasta aquí? ¿Cómo hicimos para atravesar el alambrado de púas? ¿Cómo hice yo para atravesar el río? ¿Cómo hice yo para no tener miedo de atravesar el bosque? En ese momento no lo entendí, pero ahora sí lo entiendo. Yo sí sé por qué pude atravesar ese alambrado de púas. Yo sí sé por qué pude pasar por encima de este árbol caído, por encima de este tronco, y pasar a la otra orilla del río. Yo sí sé por qué pude atravesar todo el bosque sin sentir miedo. Yo pude hacer eso porque tenía un perro persiguiéndome. Y te acabo de comentar esto por lo siguiente. Todos necesitamos en la vida para prosperar un perro. Todos necesitamos un perro que nos quite el miedo. Todos necesitamos un perro que nos invite, que nos empuje a lanzarnos al ruedo, que nos empuje a lograr a ir por aquello que nos hemos propuesto. Todos necesitamos un perro. Y realmente todos tenemos un perro. Recuerden, para los que no conocen mi historia, pero la mayoría de ustedes sí la conocen. Yo nací en una familia pobre, en un barrio pobre, en una ciudad pobre, en un país pobre. Yo nací con muchas limitaciones económicas. Y así como yo las tenía, así como yo tenía limitaciones económicas, también las tenían mis compañeros del colegio, de la primaria y de la secundaria. También tenían limitaciones económicas. Mis vecinos, los vecinos con los que yo jugaba fútbol todos los días después de salir del colegio. Todos ellos tenían limitaciones económicas. Todos ellos venían de familias pobres. Todos ellos vivían en circunstancias parecidas a la mía. ¿Qué quiere decir esto? Que todos ellos tenían un perro. Pero también te quiero contar lo siguiente. Yo fui el único que pude prosperar. Yo fui el único que pude lograr algo medianamente importante con mi vida. Yo fui el único que pude lograr metas altas. Yo fui uno de los pocos que pude lograr cosas importantes o que tiene un estilo de vida interesante o que puede viajar por el mundo. Yo soy el único de todas las personas que crecieron conmigo, que estudiaron conmigo, que crecieron conmigo en el barrio o que estudiaron conmigo en el colegio, en la primaria y en la secundaria, que han logrado cosas importantes. Que yo sepa, yo soy el que más ha logrado. Pero no solo eso, soy el único que ha logrado cosas importantes. La mayoría de ellos trabajan en trabajos que odian. La mayoría de ellos continúan viviendo en el barrio. La mayoría de ellos envían a sus hijos al mismo colegio al que nosotros fuimos. La mayoría de ellos continúan viviendo como nosotros vivíamos cuando éramos pequeños y cuando éramos adolescentes. Todos teníamos un perro. Lo que ocurre es que la gente se acostumbra a vivir con ese perro. La gente tiene un perro gigante, pero se acostumbra a vivir con el perro. ¿Qué se necesita para ser rico? ¿Qué se necesita para prosperar? ¿Qué se necesita para triunfar? ¿Qué se necesita para tener éxito? Ser conscientes, verdaderamente conscientes, del perro que a todos nos está persiguiendo. ¿Cómo nosotros podemos ser verdaderamente conscientes del perro que nos está persiguiendo? Cuando somos totalmente conscientes de las deudas. Cuando somos totalmente conscientes que somos esclavos del banco y que por lo tanto trabajamos únicamente para el banco. Cuando nosotros somos totalmente conscientes del nivel de pobreza que nos rodea. Que nos rodea a nosotros y que rodea a nuestra familia. Que acecha a nuestros hijos. Que acecha a nuestros padres. Y a los cuales nosotros no podemos ayudar porque no nos podemos ayudar ni siquiera a nosotros mismos. Tenemos que ser verdaderamente conscientes que estamos en un trabajo que odiamos. Tenemos que ser verdaderamente conscientes que el tiempo corre. Y a pesar de que nosotros no lo queramos, de que no lo queramos admitir, el tiempo corre y nos vamos haciendo viejos. El tiempo corre y se nos va acabando la energía. El tiempo corre y las enfermedades comienzan a aparecer. El tiempo corre y mientras el tiempo corre, nosotros nos vamos quedando en las mismas. Nosotros nos vamos estancando. Nosotros nos acostumbramos a ganar un sueldo miserable, vivir en una casa miserable, vivir en un barrio miserable, enviar a nuestros hijos a un colegio miserable, tener un estilo de vida miserable. Eso es un gran perro. Eso es un perro gigante. Lo que nosotros necesitamos es un perro. Pero lo que ocurre es que el 98% de las personas ya lo tienen, pero se acostumbraron a vivir con él. Se acostumbraron a que los persigan todos los días. Se acostumbraron a dormir con él. Ya invitan al perro a su casa. Ya invitan al perro hasta su cama. Ya invitan al perro a que juegue con sus hijos. Ya invitan al perro a que acompañe a la esposa. Ya invitan al perro a que cuide a sus padres. ¿Quién es el perro la pobreza? ¿Quién es el perro la miseria? ¿Quién es el perro las limitaciones económicas? ¿Quién es el perro las limitaciones mentales? ¿Quién es el perro no poder ayudar a tu familia cuando lo necesitan? ¿Quién es el perro no poder ayudar a tus hijos, no poderles dar ejemplo a tus hijos? Porque, ¿cuál ejemplo le podemos dar a nuestros hijos si no hemos hecho nada con nuestra vida? Si no hemos hecho nada importante. Si no hemos hecho nada interesante. Si llevamos 10, 5, 20 o 30 años sin aprender nada nuevo. Y como no aprendemos nada nuevo, no hacemos nada nuevo. Y como no hacemos nada nuevo, nuestros ingresos permanecen constantes. Quedamos a merced del perro. El perro es ese jefe que te humilla. El perro es ese jefe que te amenaza con echarte. El perro es esa empresa que te amenaza con una reestructuración. El perro es esa empresa que te dice, ¡Dalo todo por el mismo sueldo! ¡Dalo todo así te reduzcamos el sueldo! ¡Dalo todo así te aumentemos la carga de trabajo! ¡Dalo todo! Ese es el perro. Pero muchas veces lo que ocurre es que nos acostumbramos a vivir con ese perro. Desde muy joven yo era un inconforme. Desde muy joven no me agradaba el sitio en el que vivía. Desde muy joven no me agradaban los ejemplos que observaba en el barrio, en la calle o en el colegio. Desde muy pequeño no me gustó el estilo de vida que tenían mis padres. Trabajar 12, 13 o 14 horas al día para ganar una miseria. Trabajar toda la vida y nunca poder ver crecer a sus hijos. Trabajar toda la vida y nunca poderse dar gusto. Quedarse toda la vida encerrados en una fábrica o en una oficina. Y no tener la oportunidad de conocer el mundo. Esforzarse toda la vida para nada. Únicamente para lo básico. Para comer, para la ropa y para pagar los servicios públicos y pagar el internet. Imagínense uno vivir para únicamente tener. Para comer lo básico. Ni siquiera cosas ricas. Ni siquiera para comer en un restaurante increíble. Simplemente para comer el mismo arroz con huevo de toda la vida. O la misma papa cocinada con carne. Únicamente para comer lo básico. Únicamente para comprar la ropa necesaria. Ni siquiera para comprarse la ropa bonita que a todos nos encanta. Únicamente para pagar facturas. Imagínense vivir únicamente para pagar facturas. ¿Para qué vives? Para pagar el internet. ¿Para qué trabajas? Para pagar el gas, la electricidad y el agua. ¿Para qué te esfuerzas? Para pagar el alquiler. Imagínense una vida llena de limitaciones. Esas limitaciones es el perro. Esas limitaciones es la pobreza que te persigue. Esas limitaciones. Con esas limitaciones es con las que muchas personas se acostumbraron a vivir. Es con lo que muchas personas se conformaron con vivir. El perro nos ha perseguido a todos toda la vida. La única diferencia es cuando tú entiendes el tamaño de tu perro. El daño que a tu vida le hace que te persiga todos los días el mismo perro. El daño que significa para tu vida que te persiga todos los días el mismo perro. No nos podemos conformar. No nos podemos acostumbrar. Nos tenemos que mover. Nos tenemos que pellizcar. Tenemos un perro gigante. Ese perro es increíblemente bueno para nuestra prosperidad. Porque si nosotros somos conscientes del perro que nos está persiguiendo, se nos quita el miedo. Se nos quita la pena. Se nos quita la pereza. Ya no pensaremos en el qué dirán. Ya no pensaremos en qué pensarán los vecinos. Ya no pensaremos en qué dirá mi jefe. Ya no nos dará miedo. Ya no nos dará pena. El perro nos hará salir de nuestra zona de confort. Tienes que ser consciente de en qué trabajas. Tienes que ser consciente de cuánto te ganas. Tienes que ser consciente de cuántos sueños has cumplido. Tienes que ser consciente de a cuántos lugares del mundo has podido viajar en primera clase y quedándote en hoteles de cinco estrellas. Disfrutando de las mejores cosas que nos ofrece el mundo. Tienes que ser consciente del estilo de vida que le das a tu familia. Tienes que ser consciente de dónde viven tus hijos. De cuál es el ejemplo que están viendo tus hijos. Tienes que ser consciente del barrio donde vives. Tienes que ser consciente de a qué están expuestos tus padres. Cuáles son las circunstancias a las que están expuestos tus padres. Y a quienes tú no puedes ayudar porque no te puedes ayudar ni siquiera a ti mismo. Tienes que ser consciente de tus circunstancias. Tienes que ser consciente de cuál es tu futuro. ¿Qué es lo que te espera cuando llegues a viejo? ¿Vas a depender del gobierno? ¿Vas a depender de tus hijos? ¿Vas a depender de las circunstancias? ¿Vas a depender de los vecinos? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es el colchón de seguridad que hay para tu futuro? ¿Cuáles son las circunstancias en las que vivirás cuando estés viejo? ¿Cuando estés enfermo? ¿Cuando huelas a feo? ¿Cuando lleguen las enfermedades? ¿Cuando se vaya la energía? Tienes que ser consciente de eso. Si eres consciente de tu perro, estarás listo para ser rico. Estarás listo para ir por tus metas. Estarás listo para aprender. Estarás listo para salir de tu zona de confort. Estarás listo para hacer lo que haya que hacer para lograr tus sueños. Si eres consciente de tu perro y estoy completamente seguro que tienes un perro. Si eres consciente que lo tienes, estarás listo para perder el miedo y por lo tanto estarás listo para ser rico. Hasta pronto. Hasta pronto.